Hola a todos, soy la profesora Claudia y en este video te voy a mostrar los phonics con short e o los fonemas con el sonido corto de la letra e. Estos videos nos van a ayudar a mejorar nuestra pronunciación. Puedes repetir después de mí para mejorar tu pronunciación. Vamos a iniciar con web. B. Rogar. Leg. 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 Pierna. Asegúrate de subir la lengua muy bien para pronunciar la letra L. Leg. Gen. Gen. Gallina. Men. 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 Hombres. Pen. 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 Pluma. Ten. 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 Diez. Bet. 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 Apuesta. Get. 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 Obtener o conseguir. Jet. 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 Avión. Hay que pronunciar muy bien en la T al final. Yo sé que es un poquito difícil. Let. 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 Dar permiso. Set. 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 Let. Acomodar. Wet. 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 Mojar. Vamos a continuar con vet. 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 Veterinario. Fíjate muy bien que es la letra V o bilabial porque nos mordemos un poquito los labios debajo para poder pronunciar esa V. And the last one y por último met. 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 Conocí o conoció. El verbo conocer en tiempo pasado. Espero que este video te haya ayudado y que puedas seguir mejorando tu pronunciación. See you later.